Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón. Se acordarán ustedes que ayer se estaba hablando de los cambios en la Policía Nacional, específicamente en el equipo especial que investiga al poder, encabezado por Marita Barreto, la fiscal. Pues bien, de este equipo especial hay un grupo de policías que acompañan la gestión de investigaciones y está a cargo del coronel Harvey Colchado. ¿Qué pasó? Que mandaron al retiro al mayor David Medina, mano derecha del coronel Harvey Colchado, quien se estaba investigando además los asesos irregulares de los generales de la Policía Nacional. Pero además se pretendía remover del cargo y pasarlos a otras comisarías, a tres capitanes de este mismo equipo. Bueno, ante la protesta de Marita Barreto, la fiscal a cargo del equipo, se retrocedió en la medida de remover a esos tres capitanes. Sin embargo, permanece todavía vigente el pase a retiro a partir de enero del mayor David Medina. Para algunos, estas son acciones sistemáticas que no son hechos aislados, que pretenden golpear al equipo especial que investiga la corrupción que dejó Pedro Castillo. Bien, estamos ya conectados con el abogado del mayor David Medina, el señor Estefano Miranda, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Buenas tardes ya. ¿Cómo están? Aquí estamos atentos para cualquier tipo de preguntas. ¿Cuáles son las primeras acciones que se están tomando los recursos legales para dejar sin efecto este pase al retiro? Considero yo que la Presidente de la República ha manifestado en más de una oportunidad señalar que debemos limpiar la casa tanto del Poder Ejecutivo como las diferentes instituciones del Estado en razón de los errores garrafales que habría dejado el gobierno anterior del expresidente Pedro Castillo. La Policía no es una institución distinta a esta problemática en razón que este presidente habría ascendido a muchas personas y aún resultaría permanente en la institución a personajes que le deberían favores políticos a este señor. Motivo por el cual esta renovación de cuadros dos mil veintidós, dos mil veintitrés debería dejarse sin defectos en razón de una revisión de actos administrativos por parte de la propia institución policial. ¿Por qué? Hemos señalado que son mil trescientas setenta personas que habrían sido pasadas o observadas por esta Junta que desde ya tiene serios cuestionamientos por los integrantes. Consideramos que no se han hecho las mil trescientas setenta actas y de esas mil trescientas setenta personas que estarían en la misma situación que mi cliente pues se habrían elegido solo a ciento cincuenta personas pasándolas al retiro de manera subjetiva, arbitraria e ilegal. Motivo por el cual si no tenemos una respuesta hasta el treinta y uno de diciembre consideraríamos ya idóneo para acudir a través de una medida cautelar de innovar el tema de la reposición de manera inmediata ya por el Poder Judicial de este mi cliente, el Mayor Medina, ¿no? En razón de ser un oficial con mucha prognosis del proyecto de vida y más aún respaldado por una fiscal que ha señalado que mi cliente como oficial de campo ha demostrado una eficiente labor y sobre todo ha resaltado la imagen institucional de la policía combatiendo contra el alto mando de la propia institución. Esto es histórico, es por primera vez que se ve que la propia policía lucha contra el alto mando que realmente ha perjudicado y no solo en estos momentos, lo hemos visto en pandemia que algunos generales se beneficiaron con el tema de la adquisición de productos o de servicios. Hemos visto que mi propio cliente ha capturado cuando era director de la Policía Anticorrupción de Chiclayo a su propio jefe de región que era el general García Esquivel y que hoy se encuentra recluido en prisión preventiva por hechos de cohecho y extorsión. Adicional a esto, mi cliente hoy es integrante del grupo especial y el cual tiene trabajando de manera ardua y constante el tema de descubrir los actos irregulares que sus propios jefes que son el alto mando habrían realizado y cobrado coimas para poder ascender a este grado. Entonces, este proceso de renovación de cuadros es inaudito y la presidenta debería crear una comisión para que se estudie y se evalúe, ya que ella no fue en su periodo que se organizó esta comisión de pases y retiro por renovación de cuadros. Hay varias aristas, abogado, por analizar, porque entre los argumentos que se manejan para darle el pase al retiro al mayor Medina, se dice que él no cubrió el curso de estado mayor y que por eso se necesitaba una renovación de cuadros, que él ya tenía 10 años ejerciendo el cargo de mayor. No lo hizo, entonces se tenía que mantener la pirámide dentro de la Policía Nacional. ¿Esto es cierto? ¿Es así? ¿Sucede con otros policías? Sí, no es así porque él sí ha postulado para obtener una vacante en la escuela de posgrado al curso de mayores. Situación que no ha podido conseguir porque hay varias personas que postulan a esta maestría de la escuela de posgrado, pero tienen una ventaja sobre mi cliente porque la mayoría de postulantes tienen más de 20 años de servicio. Esto significa que la propia institución le da 20 puntos en la condecoración que ellos tienen por tener tiempos en el servicio. Entonces, mi cliente no ha sido condecorado en razón de que el año 1998, cuando el sistema disciplinario era precario, arbitrario e ilegal, obtuvo una sanción de seis días de rigor, lo que le imposibilita tener este puntaje. Ahora, si nos preguntamos, ¿el señor Medina es el único policía que tiene esta situación? No. Son más de mil oficiales que tienen la misma situación y no han sido pasados al retiro. ¿Por qué? No lo sabemos. Si queremos renovar cuadros, el comandante general tendría que explicarnos cómo él, siendo graduado o egresado, perdón, del año 89, tiene como director de recursos humanos a un oficial más antiguo que él, promoción 85. Si la ley señala que todas las personas del año 89 hacia adelante deberían ascender a general. Si queremos renovar cuadros, porque se supone que ese general, si es más antiguo y el menos antiguo ya es comandante general, se supone que él, ¿qué hace en la institución? Tenemos el caso del teniente general Vicente Álvarez, tenemos casos como personas que han ascendido con rigor, porque el ministro dice, mayor medida tiene rigor. Y el general Bravo Cáceres, que ascendió a general teniendo rigor, entonces, ¿existe alguna situación? No. El cliente después de todos estos brillantes trabajos va a obtener una condecoración y estoy seguro que obteniendo una nota más alta de la que ya siempre ha obtenido, como 75 en la escuela de posgrado, podría acceder al curso de mayores y terminar este curso y con ello ascender al grado de comandante, porque aún recuerda que el límite de edad de permanencia en la institución son de 40 años y mi cliente tiene 27. Esto significa que aún tiene 13 años en la institución por permanencia. Otro dato, límite de edad en el grado no cumple con el requisito de límite de edad en el grado. Entonces, ¿de qué renovación de cuadros estamos hablando? Por eso, tenemos que tener muchísimo cuidado. Abogado, si ya se están desbaratando los argumentos que ha dado ayer el ministro del Interior, entonces, ¿cuál sería la real motivación para pasar al mayor Medina al retiro? Lo voy a decir sin pelos en la lengua. Esto es una venganza política y una venganza del alto mando, porque mi cliente ha tenido el valor de poder investigar a sus propios jefes, y no solo eso, obtener detenciones preliminares, previa coordinación y dirección del Ministerio Público, aprobados y refrendados por el Poder Judicial. Entonces, esto hay que destacar, y siempre tenemos que recordar, los buenos policías merecen ser respaldados, pero los malos, que están investigados por actos irregulares, no pueden usar este poder político y el poder del alto mando que se llama renovación de cuadros para vengarse de los buenos policías. Y no es el primer caso, señores. Si preguntamos en los 10 años cuántos casos habríamos obtenido de abusos del tema de renovación de cuadros, hablaríamos de infinitos casos. Pero lastimosamente, es por eso que siempre he dicho al Congreso, deben derogar la famosa renovación de cuadros o reformarla en su defecto, que si quieren pasar al retiro, la pasen al retiro por escuela, por promoción de egreso, y no por situaciones discrecionales de la Junta que pasa la situación de retiro. Entonces, hay serios cuestionamientos porque recibe el 8 de diciembre al General Méndez Lengua, se le sacó de esta Junta. ¿Y quién era el General Méndez Lengua? Era el secretario y director de Recursos Humanos del excomandante general Callardo, que ha sido detenido por mi cliente. Dígame usted, ¿no existe claras situaciones para poder pensar que en vez de ser una renovación de cuadros, hablaríamos de una venganza del alto mando? Ahora, abogado, ¿cree que de esta situación esté enterado el ministro del Interior o también es parte del problema? Creo que al ministro del Interior le han lavado el oído de manera equivocada. Y es por eso que no solo yo, exministros, el defensor del pueblo, congresistas, les estamos alertando al señor ministro del error que se está cometiendo. Pero si él no quiere escuchar, el tiempo dirá que es cómplice de este acto irregular porque él ha refrendado y firmado estas resoluciones ministeriales. Quiero entender, y yo tengo la clara satisfacción de que ha sido un error para el ministro. Y estoy seguro porque recién ayer ha destituido a su jefe de gabinetes, a sus asesores, que estaban del periodo de Pedro Castillo. Quiero entender que estos señores lo han inducido al error y él, después de estos actos de ayer, va a retrotraer el acto administrativo hasta la etapa que se vulneró el derecho, conforme al artículo 10 de la LEPA. Considero que él, como un hombre hecho y derecho, tiene que resarcir el daño que le podríamos causar a la institución con este proceso de renovación de cuadros irregular e ilegal que se habría cometido. Finalmente, ¿cómo está, qué piensa el mayor Medina de todo esto? ¿Le ha podido comentar? Claro que sí, el mayor Medina está tranquilo, está preparado para estos momentos. él tiene la satisfacción de que ha cumplido la satisfacción del deber cumplido y, sobre todo, lo que se va a descubrir después de estos allanamientos, después de las lecturas de documentos que han sido encontrados en diferentes casas y estoy seguro que la ciudadanía y el tiempo nos darán la razón tanto a su defensa como a mi cliente. Y regresaremos por la puerta grande y diremos que se cometió un acto arbitrario porque estoy seguro que el Poder Judicial luego de revisar los documentos que vamos a sustentar la vulneración de sus derechos lo van a reincorporar y declarar la nulidad de esta resolución. Muy bien, muchísimas gracias abogado Miranda por estar con nosotros dándonos luces sobre este procedimiento. Van a esperar entonces hasta estos días ni bien acabe diciembre y vamos a ver cuáles son las siguientes medidas. Esperemos también la reacción del Ministerio del Interior. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por este entrevista. Muy amable. Bien, era entonces el abogado Estefano Miranda abogado del mayor David Medina que en esos momentos ha sido pasado al retiro cuando van a esperar la reacción entonces del Ministerio del Interior. Hasta aquí llegamos con la información regresamos más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!